El pasado 4 de agosto se inauguró Dolce Medican Spa en el Hospital La Católica. Nosotros pensamos en Dolce Spa como un concepto nuevo dentro de lo que ya conocíamos en Costa Rica, cómo nos queremos diferenciar entregándole a cada paciente el tratamiento que él necesita. Queremos integrar no solamente la parte estética sino la parte de masajes post-lipoescultura. Vimos la necesidad con base en los resultados que hemos visto de pacientes que han venido de otros centros, de nuestros pacientes que han querido tener un trato integral, un trato que se ofrezca a los pacientes, no solamente la parte de manejo médico sino la parte emocional que también es muy importante y donde el paciente se sienta en una tranquilidad y vea resultados. Personas allegadas al gremio médico y de la farándula disfrutaron de una amena velada. Tenemos preparado para cada paciente un tratamiento en especial diferenciándonos en el trato, en complementar lo que ellos tienen con cirugía plástica, llevarlos al plano de los tratamientos post-operatorios y todo lo que necesiten en facial y corporal lo encontrarán en Dolce. Los productos que estamos utilizando son los mejores en el mercado, estamos hablando de los cappuccinos. En segundo lugar, las máquinas con las que contamos, la aparatología que estamos utilizando son de primer mundo, son muy buenas. Los invito a conocer Dolce Medical Spa, donde podrán vivir una experiencia completamente diferente, dedicada para ustedes, pensada en ustedes, donde podrán encontrar lo mejor en tecnología y las mejores esteticistas preparadas para ustedes. Dolce Medical Spa, en Hospital La Católica, para vivir el relax y la belleza.